Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital. Mi nombre es José Carlos Cortizo, yo soy cofundador y director de marketing de Brainsys y como veis, presentador de este programa. Esta semana os traemos un contenido que creo que os va a gustar mucho. Básicamente hablamos con los chicos de Minimalist Brand, con Víctor Rodado y Pepe Martín, que nos cuentan cómo fundaron esta marca de carteras que nació hace apenas unos meses y con un foco brutal en e-commerce, nació totalmente online y eso en cuestión de meses han conseguido vender más de 5.000 carteras y nos cuentan todo desde cómo surge la idea, cómo contactan con su proveedor, cómo montan la primera web, los canales de captación, sus estrategias y demás. Si os interesa el mundo e-commerce o básicamente cualquier cosa que tenga que ver con el mundo digital, porque hablamos también de temas de marketing, podéis aprender mucho de Víctor y Pepe y en un ratito ponemos la entrevista con ellos. Antes de pasar al contenido del día, entramos en nuestra sección habitual de atención al cliente. Esta semana he recibido varias preguntas por varios canales, básicamente preguntándome casi lo mismo. Varios de nuestros oyentes escucharon el especial que hicimos sobre eSports con Arturo Castelló la semana pasada y me preguntaban, me venían a decir de distinta forma, que algunos de ellos son jugones, otros no, pero bueno, tienen cierto interés por el mundo, pero que después de escuchar todo lo que nos contó Arturo, les interesaba mucho conocer más acerca del mundo de los eSports. Y me preguntaban, pues por dónde pueden empezar a saber un poco más, de entender cómo funcionan estas competiciones, cómo funcionan los juegos donde pueden aprender todo esto. Entonces, bueno, os voy a contar algunos sitios donde podéis empezar a cotillear sobre este mundo y aprender más. Lo primero es si estáis interesados, como decía Arturo, la Dreamhack es del 12 al 15 de julio en Valencia. Es un buen sitio para ver de primera mano lo que se cuece, cómo son este tipo de torneos, para ver a los jugadores y para comprender un poco el interés de las marcas por este mundo. Muy buen sitio. La Dreamhack o cualquier bueno, cualquier evento de este tipo para meterse en el mundillo de primera mano. Si estáis interesados en ver qué juegos son los que están generando los eSports más grandes o donde hay más movimiento, comprender cómo funcionan y demás, os recomendaría sobre todo meteros con los juegos que son League of Legends, el LoL o el Dota 2, que son los juegos que hasta ahora han tenido las competiciones más grandes y los torneos con mayores premios. Por lo tanto, son los que podríamos considerar los eSports más grandes hasta la fecha. De hecho, en el Dota 2, el mayor premio que ha habido hasta la fecha ha sido de casi 25 millones de dólares en The International el año pasado y en el League of Legends ha sido en el World Championship de 2016, que fueron 5 millones de dólares. Entonces, bueno, buen sitio para empezar. Luego también, evidentemente, tenéis Twitch, como comentábamos en el podcast con Arturo, que es un sitio donde podéis ver a la gente cómo juega para comprender cuáles son las estrategias, cuál es la gracia que tienen estos eSports. Y también en YouTube, también se produce mucho live y se emite mucho contenido. Para que entendáis cuáles son los juegos más streameados, el report de NewZoo que sale todos los meses acerca de esto nos dice que, bueno, el primer juego que más se ve en YouTube y en Twitch es Dota 2, después League of Legends, después el Counter-Strike Global Offensive, Overwatch, Hearthstone, Tom Clases, el PUBG, que es el Player Islanders Battlegrounds, luego Starcraft 2, Street Fighter y World of Warcraft. Y tendríamos también creciendo mucho y retransmitiéndose por muchos canales, no sé por qué no aparece en este informe, pero seguramente en el de junio si aparezca, estos son datos de mayo, está el Fortnite, que está creciendo mucho y ya está empezando a haber torneos de eSports. En definitiva, si estáis interesados en este mundillo, pues bueno, podéis, como hemos dicho, ir a la Dreamhack, podéis estar pendiente de eventos y grandes finales que se producirán también este año, como son The International y el All World Championship, que van a ser los torneos más grandes, y después, como decíamos, pues ver estos juegos tanto en Twitch como en YouTube, es una buena forma de introducirse en este mundo. También, por último, no olvidemos que existen ya academias de eSports que os pueden interesar, donde podéis tener una entrada más rápida a este mundillo. Dependiendo de donde estéis, bueno, prácticamente en todas las capitales de provincia de España vais a encontrar alguna academia. Arturo Castilla hablaba de LEVAT, que es una iniciativa que apoyan desde ENCOM y que está en Valencia. En Madrid está, por ejemplo, The Global eSports Academy o eSquad. Hay bastantes. Buscar y pedir referencias, pero vamos, prácticamente donde estéis vais a encontrar alguna academia de eSports cerca, que os va a permitir la entrada más fácil. Después de dar este repaso a las preguntas que nos hacían nuestros oyentes, pasamos ya al contenido de la semana. Como decíamos, hemos hablado con los chicos de Minimalist Brand. La verdad es un proyecto que sigo desde hace un tiempo y me apasiona por muchos motivos. El primero es porque comparten prácticamente todos los pasos que van dando negocio en su blog. En la información del podcast pondremos el enlace al blog de Minimalist Brand, porque ahí podéis aprender mucho y tiene un gran ejercicio de transparencia por su lado. Por otro lado, sus fundadores, Víctor Rodado y Pepe Martín, son gente con mucha experiencia en el mundo online. Cada uno tiene una trayectoria, como nos contarán durante la entrevista, una trayectoria brutal en el mundo digital y de los que se puede aprender mucho. Y el proyecto nos demuestra que con ganas y tesoras, las ideas claras y con una base de conocimientos, evidentemente, pero sobre todo con esas ganas se pueden conseguir cosas maravillosas, como crear una marca, crear un producto y ponerte en unos pocos meses conseguir vender, como en este caso, más de 5.000 carteras, que ya es un síntoma de que se están construyendo un negocio bastante interesante. Y además, luego hay un montón de intangibles que han conseguido el impacto de marca, que se les conoce ya en bastantes lados y están sabiendo aprovechar todas las herramientas que tienen a su disposición. Sin más, pasamos a escuchar a estos dos cracks. Si te gusta nuestro podcast, dale a like en iTunes, en iVoox o en el canal a través del cual nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital. Toda esta información en nuestra página web en .digitalen.digital. Estamos con Víctor Rodado y Pepe Martín de Minimalist Branch. Chicos, bienvenidos a En Digital. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Teníamos ganas. Y nosotros de que estuvieras por aquí. De hecho, ha habido gente en la audiencia que nos ha dicho, joder, queremos casos de cosas reales, de gente de e-commerce que haya montado algo. Yo no conozco a nadie más real que Pepe. Esa es mentira, es mentira. Real. Primero, vamos a empezar. Para los que no conozcan, aunque habéis hecho muchísimo ruido en estos últimos meses, ¿qué es Minimalist Brand? ¿Tú? Venga, pues es una marca que ahora ha empezado con un producto estrella, que son minicarteras súper pequeñitas donde entran billetes, tarjetas y monedas en un espacio muy pequeño. Pero la idea y nuestro objetivo siempre ha sido y es crear una marca, en este caso moda, en el que tú puedas, es decir, que esté alineado al minimalismo. Oye, si necesitas pocas cosas, oye, mejor que tener muchas cosas buenas, es decir, poquitas cosas, las necesarias. Que sean útiles para el día a día y bajo el concepto de minimalismo. Exacto. O sea, hoy son carteras y mañana serán mochilas. Mochilas. Están diciendo cositas por aquí. Bueno, asaltamos ya porque yo es que cualquiera que veo me pregunta dónde va la empresa, digo mochilas. Sí, al final, egoístamente, estamos Pepe y yo trasladando cómo queremos vivir. Es decir, nosotros queremos vivir de una manera y nuestro mercado refleja constantemente, ¿no? Que sean buenas mucho mejor, cosas muy útiles, muy funcionales, que no tengan muchísimos adornos. Entonces, al final, estamos intentando trasladar nuestra vida y lo que nos apetece vivir ahora a la marca. Entonces, es fácil. Y se nota, los que no hayáis visto las carteras, pondremos un enlace en la descripción del podcast, porque es unas carteras minimalistas, lo ves y lo ves claro. Y lo de la transparencia también queda muy claro, porque si no conocéis el blog de Minimalist Brand, también pondremos el enlace, lo tenéis que leer, porque contáis todo, absolutamente todo. Y cuando empezamos dijimos que había dos cosas que nunca contaríamos, que es el coste de adquisición y cuál es la rentabilidad. No, el margen. El margen. El margen exacto, ¿no? Es decir, hay como dos claves en el negocio que son muy críticas y que es dar excesiva, probablemente, información o más de la que necesita la gente. Porque al final, la gente siempre dice, oye, pero es demasiada. Y yo siempre digo, bueno, si esto lo podemos entrar mañana el que quiera, cuando quiera, metiéndose en cualquier sitio con todo un proveedor. Bueno, de hecho, hay gente que ya no se está haciendo la competencia en ese sentido. O sea, que lo fácil es montar el e-commerce, lo difícil es vender. Entonces, dar todos los datos, dar márgenes, dar en qué invertimos, dónde está nuestra fuente de tráfico, si es Instagram, Facebook o dónde tenemos el centro logístico. Bueno, son pistas que das a la gente, pero al final hacer todo eso es un trabajazo. Pero se agradece. Estoy totalmente de acuerdo en la ejecución y lo chungo. O sea, por mucho que tengas la info, nadie lo va a hacer exactamente igual que lo habéis hecho vosotros. Pero se agradece, porque lo comentamos fuera de la antena, hay mucha gente intentando hacerte más en e-commerce y en e-commerce hay mucha información para ver mucho desconocimiento. Porque claro, cada uno te cuenta su película y como mucho humillo. Bueno, y nosotros hay una cosa que tengo bastante clara. Damos charlas de vez en cuando, ambos, y yo lo primero que suelo decir en las charlas si no es lo primero o lo segundo, es que no confío en la palabra experto. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una asesoría para algún cliente o te sientas con alguien que tiene un canal, una fuente de tráfico diferente a la tuya, que tiene otro producto diferente al tuyo, que tiene otros problemas para los envíos. Cada e-commerce es un mundo. Entonces, bueno, nosotros hemos dado un nicho, hemos conseguido que nuestro producto se venda bien. Sabemos cuáles son los medios para venderlo, cómo invertimos en publicidad, pero cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, que alguien te diga, no, soy experto haciendo no sé qué, bueno, tráetele aquí y que te diga todo lo que ha hecho para ser experto. A día de hoy yo creo que somos expertos en no saber nada. No, porque está todo cambiando continuamente y es muy complicado decir, soy experto, ¿en qué? Pero si esto ha cambiado. Puedes saber mucho de una plataforma, pues, por ejemplo, Rodados se chupó 12 manuales para meternos en Amazon, por ejemplo, y era como… No llego al nivel de Jordi, pero bueno, ahí estoy. Claro, es eso. Entonces, bueno, vale, tengo que coger este almacimiento y me lo tengo que fumar, porque si no, el estudio no… es imposible sacarlo. Y ahí ya es aprender. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de que aprendemos bastante rápido. Y habéis conseguido ya un buen número, son 5.000 carteras vendidas, ya las habéis superado. Lo cual quiere decir, algo sabéis lo que estáis haciendo. Sí, pues fue un juego y sigue siendo un juego. Sí, cuando la gente os pregunta, a veces es incluso vanidoso, ¿no? Pero no es así cuando lo transmitimos. Es decir, cuando la gente nos dice, ¿qué tal, mení, vais bien? Es un juguete superdivertido. Porque para nosotros está siendo un juguete que poco a poco se está convirtiendo en una cosa muy interesante, que está empezando a facturar, que está empezando a crecer, que está empezando a tirar de nosotros a nivel tiempo. Es decir, estamos empezando a dedicarle tiempo y felices. Pero esto empezó como un juguetillo, una idea que se nos ocurrió en la Sierra de Madrid charlando y haciendo el tonto. Y al final es eso, te puedes hacer cosas, lo tienes en las manos, montas un WordPress, lo lanzas y dices, wow, que nos están comprando desde Murcia. Esto no es un amigo. Esto le conoces tú, Pepe. No lo conozco. La primera. Pues ya hemos montado algo, ya lo hemos conseguido. Y yo creo que ese es el problema que tiene el e-commerce. Es decir, es la magia del e-commerce, es lo que acabo de contar, pero también es el gran problema del e-commerce. Que todo el mundo puede hacerlo y todo el mundo cree que puede hacerlo, ¿no? Esto es como todo el mundo es presidente del gobierno, es el funcionador, todo el mundo es empresario y todo el mundo puede montar un e-commerce. Pero es mentira. Porque de la venta 1 a la 5.000, hay 4.999 ventas o carteras que, bueno, pues ahí pasa de todo. Pasa de todo y lo bueno es que nosotros nos lo pasamos súper guay todos los días. Voy a estornudar en algún momento. Me tienes alergia, me tienes alergia, Pepe. Vamos, antes de seguir, porque vamos a recorrer estas 4.999 ventas adicionales en las distintas etapas que habéis pasado. Antes de seguir, de la 1 a la 5.000 hay un paso, pero de la 5.000 a la 80.000, que es nuestro objetivo, vendrán 100.000 pasos después. Sí, claro. Que para nosotros cada día es el inicio. O sea, da igual, abrimos un país, vamos abriendo países cada semana casi y cada país es un inicio, cada segmental por código postal que me hace de rodado es un inicio. O sea, estamos empezando. Aunque ya hemos 5.000, pero... Es de cero, sí, sí. En verdad, llevo razón, porque ahora vienen módulos nuevos de carteras y es de cero. Es como si lanzases la primera verde. A ver cómo funciona, a ver qué conversión tiene, a ver qué tiene enchecado. Claro, es que cada... Eso es. Y es lo que mola, realmente. No, no. Claro. Eso sí. Es lo que has dicho tú. Es lo bueno y lo malo a la vez. Lo divertido y lo que te trae las frustraciones de, cojones, esto no consigo replicarlo como lo había hecho antes. Eso es. Quería, antes de meternos ya en materia en Minimalist, que contaros un poquito vuestra experiencia previa, ¿no? Porque los dos tenéis ya un bagaje, venís curtiditos en distintos aspectos del mundo digital para que la gente os ubique y os conozca un poquito más. Empieza tu rodada. Es que, a ver, podemos hacer una cosa. Como eso dais la primera entrevista, entonces nos vamos pasando la pelota. A ver, no, lo cuento rápido. Yo soy el típico emprendedor pesado. Es decir, yo encontré mi vocación de empresario cuando estaba en la carrera, estudiando periodismo. Ya montamos ahí con unos compañeros una red social de fútbol. La vendimos al grupo Intercom. Luego eso derivó en otro proyecto con mi amigo Berto Barros, que era un magazine de música de cultura independiente, que era Blato Música. Hicimos un acuerdo comercial importante con 20 minutos. Y luego ya he ido montando proyectitos, que han sido algunos un fracaso. Pero en 2012 monté Application, que es el gran proyecto de mi vida, seguro. Hasta la fecha. Hasta la fecha, exacto. De mi vida, hasta hoy. Espero que haya proyectos más grandes y más bonitos. En el que, bueno, pues lo he aprendido todo. Me he desarrollado como profesional. Tenía un equipo excelente. Vendimos la empresa al grupo Five, bueno, hace un año y poco ahora. Y a Pepe le conocí hace ya como tres o cuatro años, ¿no? Cuatro años, yo creo. Cuando estaba empezando Application. Y, bueno, pues estas son las típicas personas que sabes con las que vas a acabar montando algo, ¿no? Hay X personas que orbitan tu vida, con las que sabes que a un momento u otro llegará. Y los dos llevamos un momento muy propicio al mundo e-commerce. Nos apetecía hacerlo y aquí estamos con Minimalism. Mientras, bueno, es que además Pepe y yo tenemos fregados en la cabeza todo el día. Y hoy es Minimalism, pero vamos, a lo mejor mañana vendemos micrófonos. Claro, la cuestión es que aquí se han juntado dos hiperactividades por ambas partes. Entonces, puede ser un problema y también es una solución para muchas cosas. Es el problema y el error. Eso es. Otra vez volvemos. Al final terminamos corrando sábado y domingo y no hay filtro de hora ni nada por el estilo. Que mola un montón, ¿eh? Para nosotros, pero porque somos así. Y, bueno, para ponerlo en contexto, puedo empezar en la etapa de Telefónica o puedo empezar antes. Yo siempre he tenido la vena emprendedora porque mi padre montó empresas hasta que yo nací. El día de yo nací mi padre vendió las dos empresas que tenía. Entonces, para mí es una responsabilidad ese momento y de lo cual me enteré hace dos meses porque nadie me lo había dicho. Y siempre quería... ¿Te enteraste hace dos meses que tu padre vendió dos empresas el día que tú naciste? Sí. Nadie me lo había dicho. Porque, claro, yo pregunté en casa y digo, pues yo sabía que mi padre me montó un montón de cosas. Pero dije, joder, ¿y de dónde viene esto? Y dice, pues justo el día que tú naciste, tu padre vendió las empresas. Y tu padre te vio la cara y se acojonó. Básicamente, ¿no? ¿Ha dormido hoy? No, tío, hoy tampoco. Y, no, ese es el bagaje familiar y ahí empecé con 16 años. Estuve muy ligado al tenis, monté un club de tenis con otros socios. Nos movíamos por todos los pueblos en Segovia. Terminé administración y edición de empresas. Empecé a moverme por empresas, tanto pymes como luego pasa multinacional. Estuve en Telefónica cuatro años y medio. Salí de allí despavorido. Una etapa de mi vida en la que estoy bastante orgulloso de haber cerrado esa puerta. De haber salido. Sí, la verdad es que sí. Y me fui a viajar por el mundo. Mientras tanto, comencé a hacer diseño web para autónomos, pymes, para cualquier persona que me quisiera contratar. Monté la agencia que se llama VidaClient, que llevo ya tres años y medio así, para hacer web, hacemos branding, hacemos diseño, hacemos gestión de redes sociales. Y ahora se ha empezado Minimalism, que para mí al principio era como un proyecto más, como casi un cliente del cual soy socio. Pero claro, teniendo la suerte de que ese proyecto va tirando y tú puedes estar integrado en el proyecto, es precioso. Tío, la falta de lo más importante. ¿Cuál es? Que eres youtuber. Hay una cosa, cuando estamos de fiesta, Rodolfo y yo, cuando hay un punto de denigrarme, en plan, siempre que estamos, imagínate, yo estoy hablando con una chica y Rodolfo acerca y me dice, ¿te ha contado ya que eres youtuber? Y cuando quieren denigrarme más, dice, ¿te ha contado que es instagramer? Eso sí, eso sí, eso sí, cabrón. Bueno, tengo que dar un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque creo que es bueno contar la experiencia del día a día de esto de emprender. Vale, o sea, es un canal de YouTube sobre emprendimiento. Bueno, hablo sobre mi vida, también corro mucho, hago mucho deporte, hago ultradistancia, me paso 24 horas corriendo y cosas de esas, o sea, hago locura de ese estilo. Y creo que va muy alineado con el tema de emprender. O sea, aprendes mucho en ese tipo de carreras y aprendes mucho del emprendimiento. Y para mí va muy ligado. Entonces, como digo antes, estoy aprendiendo todos los días algo y estoy aprendiendo a compaginar mi vida empresaria, mi vida deportista y mi vida personal, claro. Sí, lo de youtuber, así como ha hablado a grandes rasgos para hacer coña, pero que tiene un mérito de la pera grabarse un vídeo todos los días. No, no, es un curro y es una de las cosas que la gente no entiende, ¿no? Pues cuando hace poco que este joven, no me viene el nombre. ¿Qué es en Instagram? No, el youtuber este de videojuegos, Rubius, que decían en los medios que lo iba a dejar durante un tiempo, no sé qué, y que la gente se ríe, pero es que al final es un curro, es una exposición continua, la gente no entiende que el límite de lo personal y lo profesional en estas nuevas profesiones, por decirlo así, es mucho más difuso, porque a mí me parece muy complicado. Sí, sí, a ver, yo ni de largo tengo esa exposición, ¿no? Pero es que esta gente, o sea, sí que conozco a alguno, bueno, hemos conocido nosotros a gente que tiene dos millones y medio de seguidores y cosas así, y hay veces que ya no sabes si se solapa la persona y el personaje, y hay gente que cuenta todo de su vida. Yo, por suerte, cuento como mucho el 60% de mi vida. Y el 30% de la mía. Eso es mentira, pero siempre que sale rodado le pregunto, ¿quieres salir? O sea, yo hay una cosa antes de que encender la cámara, suelo preguntar a mi hermano, por ejemplo, digo, Luis, ¿quieres salir? Y hay veces que me dice que no, o sea, es como, vale, vale, pues no sales, y ya está, pasa más. Entonces, yo estoy dispuesto a contar X tiempo de mi vida y ofrecerlo en YouTube o ofrecerlo en otras redes sociales, pero entiendo que hay gente en mi entorno, ¿no? Y hay cosas que también yo quiero ocultar, entre comillas, o no mostrar, más que ocultar, ¿no? Tiene toda la lógica. Volvemos a Minimalist. Antes ya comentabais algo de la sierra, ¿no? La idea surge en la sierra. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo surge la idea que teníais en la cabeza en ese momento? Pues es muy sencillo. Además, se puede contar de manera abierta porque en el primer post prácticamente va de esto y es, yo hace tres años compro una cartera, Anomatic, que es la empresa que inventó el modelo de cartera que nosotros estamos vendiendo ahora, compro una cartera hace tres años, es mi cartera durante los últimos tres años, y como tres o cuatro meses antes de empezar en Minimalist, compro otra tirada de carteras, porque la mía ya estaba un poco al límite, entonces la meto en la lavadora y veo que eso no funciona, que ya está sucio y tal, y compro tres. Y regalo dos. Regalo una a Manuel Zafra, que es un gran amigo nuestro, y otra a Pepe, y me quedo con otra yo. Y lo que hacemos es que un día en la sierra, con la cartera, le digo, tío, todo el mundo tiene la cartera esta, todo el mundo me pregunta, tío, y esta cartera además tiene fallos, es decir, hay fallos reconocibles en la cartera de Anomatic, y tarda mucho el envío, ¿no? Vimos como necesidades muy claras, y dijimos, hostia, pues vamos a hacer la cartera, y vamos a meternos en el mundo e-commerce a ver qué pasa. Y al final la cartera es una excusa para hacer lo que estamos haciendo ahora, que es ser transparentes, que es divertirnos con un proyecto, y transmitir nuestro día a día, nuestra vida en ello. Pero surge de eso, de en la sierra, ahí andando con unos compañeros, y sale. Nos calentamos en el bar ese. La carretera de la República, para arriba, para abajo, es que yo paso muchas horas en la montaña, y me llevé de paseo, como el que dice. Sí, sí, nos llevo de paseo. Y dijimos, oye, hay que hacer esto. Y, bueno, yo tengo el bagaje de haber montado un montón de e-commerce para bastante gente, entonces era, tío, por 80 euros te monto el e-commerce, ¿no? Y Rodado se puso a buscar un proveedor que cumpliera lo que le ha dicho Nora, y había que meter una serie de mejoras en la cartera, que no fuera piel, que fuera polipiel, para que no hubiera ningún animal involucrado en el proceso, que se pudiera customizar los colores, que pudiera montar algo más atractivo, porque ellos solo tenían tres colores, reforzarlo por dentro, que se pudiera meter en la lavadora, porque cuando Rodado la metió en la lavadora, pero la otra no funcionaba. Entonces, vimos una serie de limitantes que, bueno, si lo puedes mejorar, ¿por qué no lo vas a hacer? Y lo mejoramos, conseguimos que ese proveedor funcionara. Un primer pedido de... ¿Fueron 50, 25 o algo así? Ah, sí, muy pocas, ¿no? Las muestras. No, las muestras fueron 5. Las muestras fueron 5 y no, el primer pedido fueron 450 carteras. El primer pedido de... Sí, sí, sí. ¡Ostras, pues de 25! Sí, sí, salió, salió. Fueron 150 de tres colores. Fueron 150, 150 y... 25 o algo así, sí, algo así. Ya no me acuerdo bien. O no, 200, 200 y 50. Por ahí fue. Fue entre 400, 50 y 500. Sí, sí. Y fue una inversión pequeñita. Y, bueno, pues al mundo ahí con nuestro WordPress. ¿Y cómo encontraste ese proveedor? Para aquel que se... Bueno, pues se habla mucho de, oye, pues de ir a buscar el proveedor, pero hay poca gente que cuente cómo es ese proceso. Lo hiciste desde aquí, o estuviste en... Yo solo digo una cosa, ¿no? Me gustaría ser proveedor y estar en las manos de rodado. El proveedor lo gestiona rodado, en este caso, sí. Pues hicimos un pequeño bot que escribió a mogollón de gente en Alibaba. Automatizando. Sí, sí, automatizamos la búsqueda de proveedores. Sí, sí, que mandó varios mails. Lo volveremos a hacer, lo volveremos a hacer. Claro, varios bastantes mails a gente, a gente de Alibaba, con las keywords que nosotros buscábamos. Y la verdad es que me acuerdo un día en Malasaña, en verano, en septiembre, que me fui a Encuadernaciones Camacho, que es una tienda que está cerca de Conde Duque, para ver si ahí nos podían sellar el cuero. Bueno, es decir, estábamos muy perdidos. Y hasta que encontramos un proveedor que nos dijo, Troncos, tranquilo, que esto lo hacemos todos nosotros, este es el coste, no sé qué, negociamos mogollón. Y seguimos con el mismo proveedor y mejor. La cartera ahora tiene una calidad brutal. La coges y es una cartera que te va a durar años, que no sea de sí, que es de calidad. Pero fue por eso, fue Alibaba, un bot, mails, nos contestó a la gente, el que mejor film nos dio, nos mandaron muestras, esta nos mola, parante. Pedimos dos muestras, una era una auténtica basura, y los otros sí que nos trajeron ya una calidad potente. Y dijimos, este es el proveedor. Pues mola. Vista así suena a sensible. No fue complicado, no fue algo complicado. Y esto lo podemos transmitir a la gente que escuche el podcast, que, a ver, con los samples, que son los ejemplos de producto que ellos mandan, te cobran, y te cobran bien. O sea, si tú ves un producto que te cuesta 9 dólares en Alibaba, o en algún proveedor de estos, o Aliexpress, o tal, ellos te van a cobrar incluso 35 o 40. Te pueden llegar a cobrar por un sample, incluyendo el envío, o incluso sin incluir el envío. Pero bueno, es que no te queda otra forma. Entonces, ellos te ponen el precio cuando tú haces una compra de 1.000 unidades. Por ejemplo, yo qué sé, zapatillas, o pantalones, camisetas. Yo me he traído alguna camiseta de China también, que está nuestro proveedor, y es eso. Claro, el primero te lo cascan. Te cascan 30 euros por una camiseta. Y dices, bueno, pero si ese sample te vale, y sobre ese sample puedes hacer mejoras. Sample me refiero a ejemplo, ¿vale? Pues lo probamos, y si funciona bien. Y si no, pues la gente que escuche este podcast quizá pueda hacer eso también, ¿no? Traerse un producto, sobre todo en el que se siente identificado. Porque hemos visto muchas veces gente vendiendo algo que no le gusta. ¡Qué jodido, vamos! A ver, y es que nosotros en el mercado de diseño, que llevamos bastante a menudo, luego tratamos el tema, si quieres, de puntos físicos, nos llaman trileros, con el lado positivo de esa palabra. Y es que no hemos encontrado a nadie que venda mejor el producto que nosotros. Entonces, nosotros somos unos enamorados de la cartera. Victoria va con la cartera cuatro años. Yo cuando la vi, dije, oye, yo quiero una, y no solo que quiera una. Digo, ¿qué hay que hacer para vender esto en España? Y ahí empezó todo. Entonces, el día que me saquemos una mochila, será la mochila con la que yo vaya todos los días a la oficina. Y será igual. O sea, hay recomendaciones, que la gente busque algo que realmente le guste. No, y tiene todo el sentido. Yo sé que os sigo por Twitter, joder, que habéis liado a mucha gente, ¿no? Luego hablaremos de cómo habéis liado Campus en su momento. Se os nota por todo lo que transmitís por Twitter que os mola el producto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si vendes algo que no te gusta, pues va a ser muy complicado convencer a la gente. Si cuando te gusta y ya es complicado, pues hay que empezar por la base. Eso es. Pues una vez tenemos el producto, que ya está claro, que a mí me habéis convencido, ¿eh? Yo siempre he pensado que me ha dado mucha precio buscar un proveedor y me voy a empezar a ver la boca. Sí, Alibaba es el mundo. Ahí está todo. Ahí está todo, sí. Pues una vez tenemos el producto, hay que montar el e-commerce. Y vosotros tenéis un artículo, lo linkaremos, que soy muy sincero. Y dices, oye, pues ¿para qué no vamos a gastar un pastizal en montar una plataforma más compleja cuando podemos arrancar con un sopiz ahí? Empezamos con WordPress. Con WordPress. Y algo lo contáis ahí en ese post. Contanos esto. ¿Qué cosas habéis probado y por qué tenéis lo que tenéis ahora mismo? Nosotros hemos tenido una máxima que está muy manida ya en el mundo del emprendimiento, que es pinza en grande pero empieza en pequeño, que es una cosa muy básica que se dice siempre. Entonces nosotros empezamos a empezar en pequeño en todo, en todo. Es decir, los pedidos al principio eran manuales, con correos ordinarios, una cartita. Es decir, todo, todo cutre, con nuestra calidad y nuestra magia, entrecomillado, pero cutre. Es decir, cutre en el buen sentido. Entonces, ¿la web igual? ¿Un WordPress? Sí, sí. Yo tengo servidores porque soy afiliado de SiteGround y dije, oye, raro, tío, esto, dame un fin de semana. Y bueno, yo ahora tengo la capacidad de hacerme una web en horas. O sea, puedo batir récords incluso. Esto espero que no lo escuchen mis clientes, ¿vale? Pero puedo contar una vez. En horas no sé cuántas. Para los clientes. 50 horas, 120 horas. Bueno, muchas, pero bueno, eso da igual. La cuestión es que me sale, o sea, es muy sencillo. Y justo, yo tengo otro e-commerce que se llama Mere Vacío y había que enviar la plantilla. Y dije, tío, rodado, tengo una plantilla que es tremendamente minimalista. Y dije, bueno, venga, pues la empresa se llama Minimalism. Y digo, perfecto. Venga, va, pues la ponemos. Y la pusimos. Y era un one page con tres productos, una página de bautas donde explicábamos que era Minimalism, un contáctanos y ya está. Y había tres productos. O sea, yo tengo amigos que me dicen, claro, pero es que la primera vez que yo entré solo veía tres productos. Digo, ya, ya. Si es que yo quería que entrabas ahí, que no hubiera nada más que compraras y te fueras. Así ya está, no pasa más. Transaccional a saco. Totalmente. Y hubo un limitante. Cuando empezamos a tener tráfico, ya te llevábamos 400 pedidos o así. Hicimos una locura, que obviamente somos así. O sea, somos, que hay que probar cosas. Y ahí me llegan por Instagram ofertas de envío gratis. O sea, solo paga los gastos de envío. De otros tipos de e-commerce, de relojes, de gafas, que está bastante visto. Y dije, tío, rodado. Hay que meter, ¿cuántas hicimos? No sé cuántas carteras en España. Y teníamos en el almacén 400 y pico carteras y estaban viniendo 1.500 aproximadamente, 1.000 y pico. Y dije, venga, va. Esto es un martes, ¿eh? Y dijimos, venga, hacemos dos creatividades y mañana, al jueves por la mañana, empezamos con la promo. Sacamos el jueves por la mañana la promo. Solo se pagan 5.95 por la cartera. Margen cero. Si había una devolución, estamos perdiendo dinero por cada pedido. Pero yo habría que ver si ese pedido fue rentable, o sea, ese volumen de pedidos, más allá de la imagen que nos dio como marca. Que eso sí que es rentable, seguro. Seguro. Y, bueno, me fui a correr a las 8 de la mañana cuando lanzamos la campaña. Llego de correr, enciendo el móvil y veo que ya han entrado 5 o 8 pedidos. Va, muy bien, las 9 y pico. Y según estoy yendo a la oficina, digo, ay, he robado que están cayendo pedidos. Y ya... Que haya uno cada 10 segundos. Si no, una locura. Qué gustito. Una barbaridad. Y ya hubo un momento, que para donde llega la cosa, mi primo me mandó un mensaje y dice, pero se han puesto en este blog. Y el blog era Cazando Choyos, o algo así. Sí, de weblog. Sí, sí. Que ya hemos colaborado luego otras veces con ellos, ya de forma oficial, tal. Y claro, una vez que eso entró ahí, la gente se hinchó a comprar. O sea, había peña comprando 8 carteras, 7 carteras. Y yo, bueno, esto se nos está lleno a las manos. Bueno, obviamente, nos reunimos y nadie tuvo las narices para cortar esa promo, claro. Y así fue. Y vendimos 1.200 carteras en 3 días. Sí, fue un error consentido. Un error que se habíamos creado una cagada gorda, pero que era como un mal necesario, ¿no? Era, oye, vamos a meter un gol fuera del juego y cuando nos critiquen. No va a costar algo, pero... Claro, nos va a costar críticas, pero el gol, hemos metido el gol. Y ahí sí que, volviendo al tema de la tecnología, ahí el WordPress falló. O sea, no falló el WordPress, sino que fallaron los servidores. A nivel de volumen, es que teníamos un montón de visitas. O sea, yo no he tenido tanta... Luego he visto otro volumen de visitas tan alto con otros clientes, pero no en ese momento. Yo nunca había lanzado un e-commerce que tuviera, yo sé, 1.500 visitas por página, que era una barbaridad en ese momento en mi cabeza. Y claro, el primer hosting que teníamos en SiteGround, el básico, es un servidor compartido. Se cayó. Nos lo levantan, subimos al siguiente y se vuelve a caer. Subimos al siguiente y se vuelve a caer. Entonces era el jueves, durante el jueves se cayó tres veces. Nos cortaron la pasada de PowerStripe también porque creía que era fraudulento. Pero yo estaba a PC 10, no dormimos nada. No, porque perdimos mucha pasta. Perdimos bastante dinero ese día. Si cayan pedidos al minuto, pues cada minuto que pasaba era pasta, 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 pasta. Y estábamos con SiteGround, que la relación es buena, y hemos colaborado otros. O sea, yo sigo colaborando con ellos, pero en ese momento fallaron. Entonces, rápido como siempre, nos ponemos a investigar qué cosas se pueden hacer. Salimos del paso de esas 1.200 carteras, mandando mails a la gente diciendo que su pedido va a llegar en tres semanas. Ojo, que hay que tener los cuadrados. Bueno, estaban pagando solo envío. Es decir, en verdad… Seguramente mucha gente lo entendería, ¿no? La mayoría de la gente lo entendió. Al final realmente hacen ruido los pocos que no lo entienden. Son los que te hacen daño. Pero la mayoría de la gente, es decir, para la que liamos, estamos aquí vivos hablando contigo. 1.200 carteras en tres días. Oye, chapo. O sea, sí que había alguna vez que yo estaba muy atento a toda la parte de atención al cliente y que pesa. O sea, eso sí que pesa porque igual que te pesa un comentario negativo en redes sociales, que te manden 20 mails de sois unos estimadores, de dónde está mi pedido y habéis incumplido lo que estabais diciendo, pues no gusta. O sea, a mí yo se lo decía, digo, tío. Dice, ¿cómo vas? Digo, no, pues voy a puta madre, pero necesito un psicólogo. Desanima, porque no es tu objetivo. Claro, claro. Y tú confías mucho en el proyecto y sabes que el producto es bueno y, bueno, lo has liado. Pero claro, gracias a liar esa, capitalizamos la empresa. O sea, a partir de ese día teníamos 7.000 euros y capitalizamos la empresa. Hicimos una mini ronda de financiación. ¿Con clientes? Con los clientes. Y, de hecho, por ejemplo, ahora cada vez que encontramos un cliente que tiene la cartera, esa cartera, la primera cartera, la primera tirada, le regalamos otra. Es decir, se la quitamos y le damos una nueva. En Valencia la semana pasada, el fin de pasado nos pasó. De una le dijimos, tío, gracias y le dimos otra. Toma, llévate otra. O sea, es rollo, es decir, que nos sentimos en duda con esa gente porque es la gente que ha hecho que minimáis crezca. Claro, que os ha ayudado. Sí. Y al final de aquí, aprendizaje, yo creo, para mucha gente, es una plataforma como Shopify, una de las grandes ventajas es que te olvida del hosting, de la parte más técnica y tú te centras en cargar tu catálogo y en la parte de marketing del proceso de vender. Nosotros no somos técnicos, aunque lo intentamos en ocasiones, pero nosotros se nos da bien vender, llevar la empresa, crear, si tener una estrategia de ejecutarla, crear marca, crear contenido, pero no se nos da bien la serie de tecnología y fuera. O sea, nos pegamos. O sea, lo que nosotros hemos hecho, que lo hemos hecho a media, es, por ejemplo, que ahora tú entras en Brasil, por ejemplo, y la página te aparece en portugués o en brasileño. Bueno, quiero decir, para dos tipos como nosotros, que eso pase, a mí me sigue pareciendo una genialidad, que yo pueda cambiar por IP, que te salga un idioma u otro, ¿sabes? Porque la página ahora está en cinco idiomas, cuatro idiomas, si no me equivoco, y el italiano que viene dentro de nada, porque volvemos a, o sea, nos movemos también a Italia. Y es como, bueno, que yo pueda hacer eso con Shopify, leíndome manuales, viéndome tutoriales en YouTube y tal, quizá no todo el mundo tenga la gana de hacerlo, pero eso puede. Y es sencillo. Sí, es relativamente sencillo. Yo cuando he dado clases en algunos másteres de comercio y tal, a gente de marketing, muchas veces les hacía, montré un Shopify, porque todo el mundo de marketing tiene como mucho miedo a la parte técnica. Y claro, se imaginan, pues eso, instalar servidores y todo muy complicado. Y cuando montas tu primera tienda en un Shopify, a menos la parte básica de subir productos, ponerles precios, es como crearte un post en WordPress. O sea, nombre del producto, pum, pum, foto, pum. Lo colocas arriba, lo colocas abajo, tal. Es lo que decíamos antes, tienes la virtud de poder crearlo de una forma más sencilla, lo difícil es vender. Claro. O sea, lo difícil es llevar un canal. Y cada día nosotros nos damos más cuenta. Y el canal es independiente de la plataforma tecnológica. Es decir, que hay mucha gente que lo confunde. Tú puedes tener un magento súper currado y no vender una puta mierda. Eso es. O tener un Shopify como tenéis vosotros vendiendo miles de productos. Yo conozco casos de gente que me ha venido y que te digan, no, me he hecho un desarrollo a medida pagando 11.000 euros para hacerte un e-commerce y digo, bueno, ¿y cuánto estás facturando al día? Y me dicen, no, estoy facturando 100 euros. Y yo, algo has hecho mal. O sea, quiero decir, nosotros probamos con un WordPress. Si ese WordPress no hubiera tirado, pues Víctor y yo estaríamos tomando cañas, igual que la vamos a tomar mañana. No habría pasado nada. Es como, bueno, hemos perdido 80 euros. Pero si tú te metes en una inversión de hacerte algo a medida por 10.000, tienes un equipo tecnológico detrás que tienes que meter una nómina, vamos, es imposible. ¿Y a día de hoy se os queda corto en algo el Shopify? O sea, para alguien que esté plantando… Sí, hay un problema que tenemos con Shopify. El único problema que hemos visto hasta ahora, que lo vemos incomprensible, es que el checkout, es decir, la parte final del checkout, no hace conversión a moneda local. Es decir, el checkout no sale en liras turcas. Si compras las de Turquía. Y no hay forma de arreglarlo. Sí, porque el checkout a más en Shopify es como… No sé si lo han cambiado, pero antes era uno, ¿no? Te ibas a su dominio. Te deja elegir, si te deja customizarlo muy poquito. Y no me parece mal, porque al final saben en lo que funciona, en donde hay conversión y lo dejan hacer así y ya está. Es decir, me va a hacer bien. Pero esa parte de no conversión a moneda local hace que mucha gente en ese checkout se vaya. Sobre todo cuando internacionalizas. Entonces, claro, aquí tienes que tener una web para México, una web para España, una web para Turquía, una web para… Y eso hace que el costing se incremente. Es decir, obviamente ellos lo hacen a posta. Entonces, tú te metes en Hawkers, que es un Shopify, y vas a ver que en sus mercados principales tienen una web para cada mercado. Y nosotros no queremos eso. Por lo menos todavía. Bueno, al menos lo bueno es que es una limitación de cuando ya estás creciendo. O sea, para mucha gente que ni siquiera se plantea todavía internacionalizar, no va a tener ningún problema. A mí es que me hace mucho la pregunta, oye, ¿y un Shopify me va a permitir? Y digo, joder, en la etapa en la que estás, en España, bueno, Hawkers ha estado… Sigue, sigue con Shopify, ¿no? Sí, sigue con Shopify. Ahora Pompei quiere pasar a Shopify. En su día la gente hizo Ventures, que ella rompa. Pero me acuerdo de todas sus webs principales durante muchos años estudiaron en Shopify. Vendían cientos de miles de euros al mes. Es que está, o sea, a nivel de usabilidad, que a mí me mola mucho verlo y me testeo, yo sé, 20 páginas a la semana o algo así. Pues es que está hecho para eso. O sea, incluso cuando nosotros se lo vendemos a un cliente, le decimos, oye, te estamos dando un Ferrari. O sea, al Ferrari no le puedes cambiar piezas. Pero el Ferrari va. Va de puta madre. Y va a 500 y le pisas. Y es lo que pasa. Que Shopify le puede meter 150.000 visitas, no se cae, no tienes que dimensionar servidores, todos los pedidos tienen… La trazabilidad lo puedes medir, puedes saber dónde te viene todo el mundo, tienes una serie de información. Y variabiliza los costes, en el sentido de que si vendes poco, pues pagas poco, vendes más, pagas más. Y que no necesitas el sueldo de un técnico. Que, por ejemplo, para una aplicación que me ha montado rodado, pues, oye, necesita alguien que va a necesitar un equipazo. Claro, pero la diferencia entre tener un proyecto tecnológico de verdad y un e-commerce, que para mí… Yo siempre he visto gente e-commerce que dice, no, tengo un proyecto tecnológico. Y digo, no, tú tienes un e-commerce. Un e-commerce es la tecnología, salvo que sea algo en lo que la tecnología sea vital, pero lo normal de un e-commerce es que la tecnología sea lo secundario. Y ese que te dice si la tecnología es vital… Hay que haceselo mirar. Eso es. Dile que se lo replantee. Sí, sí. Totalmente. Nosotros no es que seamos críticos. Quiero decir que cada uno se gasta teniendo lo que quiera. Pero primero… Pero no suele ser prioritario. Volvemos a lo de antes. Nosotros montamos un WordPress. El WordPress funciona. Cuando se queda limitado, pues, buscamos una alternativa. Y Pablo de Guarona, que está aquí en campus, de hecho, me dijo, Pepe, tío, móntate un Shopify que tú tardas X horas. Y yo, venga, va. Y al fin de semana estaba montado. Sí, que además ya no es Guarona, es Frontity, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí. Han cambiado la marca, Frontity. Frontity, tío. Sí, sí, sí. Pablo Postigo. Pablo Postigo. Es que fue de los… O sea, si hubiéramos abierto una ronda de inversión, Pablo debería estar dentro. Es nuestro fan número cero. Eso es bueno. Sí, sí. Rodearse de gente buena que te echa un cable. Hemos hablado de cómo arrancar la plataforma y ahora pasamos ya a la parte más chula, ¿no? De cómo arrancáis las primeras ventas, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, pues, claro, lo que hemos dicho, ¿no? Hacemos una… Bueno, lo que hicimos fue, con la muestra hicimos tres fotos. Y las tres fotos fueron con las que hicimos la preventa, por decirlo de alguna manera. Fue con las que empezamos a arrancar la web prácticamente sin tener producto. No teníamos. No teníamos producto. Y todo empezó… La primera acción de marketing que hicimos fue por WhatsApp. Vale. A vuestros amigos, ¿no? Sí, sí. A gente cercana. Por WhatsApp. O sea, la típica de todo el mundo, familiares, amigos, tal. Claro. Es cierto. O sea, es obvia. Es cierto y es obvia, ¿no? Es decir, hay que lanzarlos a ellos. Y, bueno, y es necesario porque te permite fallar en algunas cosas con gente que tampoco te va a partir la cara. Exacto. Exacto. Y la siguiente es, oye, lanzar campaña muy agresiva donde generas ya un pozo, generas marca, a la gente le suena, cuelas varios productos en el mercado ganándole muy poca pasta o perdiendo muy poca o prácticamente no ganando nada. Y lo siguiente ya es con el producto ya que teníamos del segundo pedido ya mejorado con un volumen más grande. Afrontamos dos fechas claves que eran Black Friday, Cyber Monday y luego la parte de Navidad. Entonces, nuestro objetivo siempre en esa etapa era vamos a intentar que la gente no solo compre una cartera. Es decir, vamos a intentar crear planes de precios, es decir, pricing para que la gente compre packs y de esa manera el que compra también regala. Y al regalar se genera un efecto viral de transmitir la empresa, transmitir la marca, transmitir el producto. Pues, obviamente, va con una... Casi una especie de programas referidos, pero regalándolas. Pero regalándolas. Entonces, ¿qué pasa? Que hicimos un plan de 3 por 30 euros o 5 por 40 euros. Nos apoyamos en redes sociales, nos apoyamos en el blog de Cazando Chollos. Eso llegó a gente, nos colamos en algún grupo de Telegram y tal y Black Friday, Ciber Monday y Navidades fue... Es decir, el noviembre y el diciembre de 2017 fueron muy buenos. Y el reto realmente vino cuando... Vale, ya hemos hecho esto. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo se vende normal? Ahora, ¿cómo vendemos esto al precio normal? Y ahí entró la guerra, que para mí ha sido el gran aprendizaje de los últimos meses en Minimal News, que ha sido darle la clave entre pricing, margen y canal. Es decir, costa de adquisición, ¿no? Ha sido como... Hemos estado dos, tres meses virando, viendo cómo hacerlo, qué no hacerlo. Entonces, hemos dado ya en el pricing, hemos dado en el canal. Ahora, obviamente, todavía queda mucho, ¿no? Es decir, te das cuenta que hay canales que tienen techo muy rápido, en algunos países, en algunos juegos postales. Vas viendo, vas pivotando, vas moviéndote, pero ya por lo menos hemos dado en un pricing, en un modelo de oferta, en un modelo de venta que no necesita de constante implicación de terceros, ¿no? Y luego lo metimos en Amazon también, que nos ha dado mucha experiencia y, bueno, nos da un dinero recurrente mes a mes que no está mal. Y luego el famoso envío, el famoso coste de envío, que también nos ha costado mucho entender qué coste de envío, a quién lo repercutíamos, cuánto cobrábamos fuera de España, 24 horas o 72, qué pasaba ahí, ¿no? En Baleares, en Canarias. Es decir, ha sido un tema complejo que nos ha costado tiempo que todavía seguimos pegándonos con... Sí, Sudamérica, por ejemplo, en la batalla. Es un tema, yo tengo clientes que en los últimos años me han dicho básicamente de, oye, es que nos estábamos ahogando por los gastos de envío. Es decir, porque les cobraba lo mismo un tío de España que un tío de, yo sé, de Noruega y, evidentemente, pues el coste no es el mismo. Entonces, hay que aprender a cobrar distintos costes en función de donde lo envío. Nosotros tenemos un producto complejo en ese sentido porque nuestro pedido medio son, pesado por nosotros, son 157 gramos, más o menos, y hay veces que conseguimos negociar hasta 250 gramos un paquete. ¿Qué pasa? Que mandar este pedido, un pedido, una cartera de menos de 250 gramos a México, a un Brasil, a un Colombia, es un lío. O sea, se puede hacer, pero no te sale extremadamente rentable. Entonces, ahí tenemos el problema. Si estamos hablando de medio kilo, que puede ser el peso de una mochila, el peso de un librito pequeño, pues puedes trabajar un poco más con los transportistas, pero por debajo de 250 gramos están bastante limitados porque a ellos les sale más caro el envío casi que el producto. Eso es, el transporte en sí es bastante difícil hacerlo. A mí me ha sorprendido una cosa y aquí ya hago una reflexión que creo que incluso puede dar para otro podcast que es qué pasa en el mundo con la logística. Es decir, si el mundo es digital, ¿por qué es tan complicado? No hay tanta oferta. El mundo del e-commerce ahora mismo se mueve con productos pequeñitos y de poco peso, con relojes, con gafas, con pulseras, con camisetas, con carteras, con cuadernos, con tazas y la logística actual todavía no tiene, pero ni correos, ni DHL, ni Ascendia, ni prácticamente nadie tiene productos reales que puedan competir y que puedan darte aire debe ser tan complejo. Me imagino que habrá un porqué. Es un mundo. Hace poquito tuvimos a Juan Sández que es de Rediser y nos lo contaba un poco. Al final el problema es que la parte logística es la única parte offline de todo el proceso. Tienes que recoger el producto en la casa o en donde sea. En la casa, en vuestro caso, en nuestras oficinas o donde sea. Eso va a un centro logístico. El centro logístico hace el arrastre que es básicamente oye, si está en Madrid lo tengo que llevar a París. Una vez que está en París se lo coge otro camión que se lo tiene que llevar pues al pueblecito de no sé qué y desde el pueblecito te lo llevan a casa. Al final son tantas fases y están tantos agentes implicados en todo esto que es complicado. Sí que es lo que has dicho tú. Además, venimos de una época en donde los logísticos están acostumbrados a los envíos B2B. Que hay que decir, para ellos era muy fácil enviar palés. Enviar palés. Diez palés, lo que tú quieras. Y ahora de repente se han encontrado que en los últimos cinco años todo eso ha cambiado, desaparecido y a lo que tienes muchísimo volumen de e-commerce y están, lo que has dicho tú, adaptándose. La concentración seguramente venga bien. Porque al final como hay muchos players... Sí, lo decía en el podcast. Lo estuve escuchando, lo escuché y él lo decía que se iban a juntar dos o tres y que a partir de ahí serían más competitivos en precios. Claro, porque al final el mismo te puede hacer todo el proceso. Ahora mismo que lo has quedado pues en España te lo va a hacer una empresa, esa empresa la dejará al paquete a otra empresa en Francia y a lo mejor la última milla en París te la hace pues una tercera empresa de última milla. Al final quieras que no, pues si tú pagas cuatro pavos de gasto de envío pues se reparte entre tres empresas. Cuando sea una se optimizará. Aún así estoy de acuerdo con vosotros. A la logística la ha costado un montón. Y sigue, sigue. Joder, esto nos estamos flipando. A veces yo digo esto es incomprensible que haya empresas como Hawkers o como cualquiera de relojes que están enviando cosas de menos de 250 gramos y que el único precio competitivo coherente sea el correo ordinario de correos que además te lo roba. Correos. Si no llega nunca porque el señor de correos se queda con el producto o lo pierde o lo que sea. Si no certificas nosotros lo hicimos también y lo podíamos comentar. Hicimos 600 pedidos sin certificar. Estamos un poco talados pero la cosa funciona así. Teníamos 600 pedidos que sacar cuando hicimos las 1500 teníamos 450 carteras en la oficina y Rodo y yo nos encerramos un fin de semana con amigos, familia, etcétera y metimos las 450 paquetes a mano entre nosotros y ahí nos dimos cuenta que eso no tenía sentido que lo hiciéramos nosotros. Punto uno. Y punto dos que si no le queríamos perder dinero a cada envío no podía ir certificado. Entonces decimos venga, correo ordinario. Negociamos correo ordinario que lo bajamos de un euro para que la gente se eche sus cuentas y claro, la cuestión ahí es que lo pueden perder y ellos dicen no, claro, es que si no lo has certificado no me responsabilizo y oye, perdón, pero si tú tienes un servicio y no te estás responsabilizando es un problema, claro. Sí, es una locura. Eso se lo pueden permitir al final las empresas chinas que nos envían aquí muchos productos porque al final ellos asumen que va a haber muchos productos que no llegan pero el coste del producto es tan barato que te envían otro. Eso es. Pero bueno, hay que estar dispuestos a entrar en ese juego. Sí, nosotros hicimos el cálculo y había bastante pérdida incluso un 12% podía ser pérdida y joder, nosotros hemos montado algo muy bonito como para tener que estar un 12% de nuestros clientes disculpándonos una mala crítica en redes sociales. Te cargas la marca. Claro, y que no va con nuestro modelo de negocio. O sea, nosotros por suerte viajamos mucho, tenemos un nivel de vida que los dos estamos desenfrenados con Ferraris, con yates. No, no me refiero a eso. Para nada, para nada. A lo que me refiero es que somos muy conscientes de que necesitamos pocas cosas, que nos gusta viajar y coño, recuerdo a Rodado llevándose 10 carteras a Santander, a Santiago, que iba de viaje y para los pedidos que iban saliendo ese fin de semana enviarlos en un correo de Santiago. Luego, yo volví a ir a correr y le dije oye Rodado, no tiene sentido que estemos haciendo esto y a partir de ahí nos dimos cuenta que Shopify permite que haya un tracking perfecto negociamos con un centro logístico que tenemos en Becerril de la Sierra y a partir de ahí todo tiene sentido. O sea, lo tenéis todo externalizado a día de la logística. O sea, lo que realmente aplica valor es lo que nosotros hacemos de cara a negocio. Entrar ahí a una negociación con un tercero, ya sea un X, imagínate, un gran centro comercial. Unos grandes almacenes. Unos grandes almacenes. X, ¿vale? O negociaciones con proveedores o gestionar la public, la atención al cliente, reclamaciones. Eso es una parte que puede aplicar mucho valor. Pero el tema de la logística, si tenemos a alguien que lo hace mejor que nosotros como es el centro logístico, para nosotros tenía todo el sentido del mundo derivarlo. Y tenéis externalizado tanto el todo, ¿no? El picking, el packing y el envío. Sí. Y la parte de atención al cliente cuando hay algún tipo de problema, o sea, nosotros respondemos al cliente, pero la gestión con el transportista es suya. Vale. Entonces, otra recomendación a la gente que nos esté escuchando, por favor, haced esto. Centrados en donde aportáis valor. Y comprad carteras. Muchas carteras. Luego, eso pondremos muchos enlaces para... Todos ahí, bien en vol. Por favor, el centro logístico. Nos hemos encontrado clientes que nos dicen, claro, pero si yo no hago el envío o no preparo el pedido, ¿qué hago? Todo lo demás. No, tío, no. O sea, centrada en vender. Si tienes a alguien que está haciendo ese pedido, y que, hombre, los centros logísticos tienen la capacidad de negociar por volumen. Que si alguien tiene una duda que nos ponga un correo, por favor, que le echamos una mano. Muchas gracias, pues yo creo que más de uno le vendrá muy bien. Hemos hablado de logística y nos queda un tema que hemos hablado antes, que es que habéis abierto algunos corners y habéis hecho vuestros pinaditos ya vendiendo en el mundo offline de varias formas. Contanos un poquito qué habéis hecho, qué os ha funcionado, qué aprendizajes podemos sacar de ahí. Yo creo que ya hemos hecho de todo, ¿no? Pues lo primero que hicimos fue, oye, vamos a intentar que nuestra cartera esté en algún lugar físico en las ciudades donde creemos que puede tener mejor calado la cartera, mayor aceptación. Entonces, en Madrid, en la calle Belén número 10, tenemos un sitio que se llama Despacio. Tenemos una zona donde puedes ver la cartera, comprarla desde allí, en Oviedo también, en la tienda Namuka, si no me equivoco, también tenemos una compi que ya hay unas cuantas carteras y nos dimos cuenta que al final era un modelo que somos puros online. Entonces, un modelo que, bueno, pues que está guay para el que quiere ir a verlas y demás, pero que al final nosotros somos de vender online y si tienes un buen vídeo y explicas bien la cartera, el producto en la web, la gente no necesita tocarla ni verla y nada, lo intuye. Y además, como es muy viral y la gente se la compra porque se vea su primo, al final pasa que no. Tampoco tiene un coste tan alto como para que no tengas que generar tanta duda. Exacto, para que tengas que probar o algo. Lo que sí que nos funciona muy bien son las ferias. Nosotros lo que hacemos es enseñar el producto. Desde el primer momento teníamos claro de cara a percepción de consumidor. O sea, cuando he rodado traía la cartera, yo veía la cartera y decía, hostia, ¿qué es eso? O sea, enséñame cómo funciona eso. Entonces, te enseña el mecanismo y tal. Entonces, si tú enseñas cómo funciona la cartera, es probable que esa persona la compre. Entonces, ahí empezamos a ir a ferias. La primera feria que fuimos fue al mercado de diseño y bueno, nosotros siempre apostamos porque somos así de idiotas y dijimos, ¿cuántos dije yo? ¿25? Tú dijiste que vendíamos 25 carteras y vendíamos más de 50. Sí. Es decir, 50 a prox. Y vendimos muchas más y conseguimos que la gente tocara el producto, que hubiera interacción. También, la gente te da su feedback a la cara, que es muy diferente al feedback que os van a dar por redes sociales. Esto lo puede apuntar el que se vaya a montar en un e-commerce también. Os va a insultar el que está aburrido en casa o el cliente que está muy puteado o, como nos ha pasado una vez, alguien que sepa mucho de e-commerce y que sepa que la estás liando, pero te va a hacer de la forma proactiva. Incluso lo va a hacer sin enseñárselo a nadie. Te va a escribir un mail y te va a decir, chicos, esto no. Esto, esto y esto no. Claro. Y nosotros, como cualquier persona que monda un negocio, cuando alguien te da una crítica constructiva tiene sentido, pero el que solo te critica por redes sociales sé que cuesta pero hay que intentar obviarlo. Sí, es un hater al final. Sí, sí. Bueno, y nosotros tuvimos haters personales. Bienvenidos, haters. Sí, sí. A mí me enchufaban un montón por el canal de YouTube. Sí, eso se nota. A ver cómo conseguís ahora subir el precio de 5,25, que fue la promo loca aquella. Y míralo, aquí estamos vendiendo a 25 pavos, ¿sabes? No pasa nada. Tan ricamente. Hay una cosa que no ha dicho Pepe y que para mí es crítica y es que en los mercados hay más margen. Sí. Al no ver envío prácticamente cobras, puedes hacer más ofertas, puedes hacer, es decir, al final hay más, te quedas más dinero. Aparte, bueno, los mercaditos de este tipo pues la gente está dispuesta a gastar un poco más, Sí, en la marca. Que se va a dar un pasito con los niños o con la pareja por ahí, pues oye, te entra por los ojos. Tú pasas muy bien porque hablas con la gente, les haces preguntas, es decir, es una experiencia que a nosotros nos ha gustado porque somos así de, es decir, somos de tocar, somos de ver a las personas y que haya contacto y que haya algo tangible. Pero yo recomiendo, es decir, si no sabes vender tu producto en un one to one en persona, no vas a saber venderlo en la web. Quizás no sepas venderlo en la web. Claro. Es importantísimo. Es clave. ¿Y hay tipos de ferias? ¿Qué ferias de los pueblos de Paraguay? ¿De Madrid? ¿En Madrid? Bueno, hemos ido a ferias, a lo mejor es necesariamente pijas, ¿no? Todas las que hemos ido son muy de diseño, muy no elitistas en el buen sentido. Es decir, muy de... Más mundo moda, ¿no? Sí, más mundo moda y ha encajado muy en el producto ahí pero no las vamos a jugar, es decir, vamos a... Me estoy acordando de que nos colamos en fame, en fame no sé qué. Es decir, era un mercadillo solo de mujeres, en el que solo pueden ir mujeres y lo que hicimos fue coger a una compi, a Rocío. Y ala. Oye, que somos Rocío Pepe y yo. Es que sí, claro, si viene alguien de la organización ponte tú, o sea, si así fue. Sí, sí, pero bueno, fue bien, Sí, fue muy guay, fue muy guay. Hicimos buenas migas con la gente del mercado de diseño. También cuando alguien nos pregunta que si recomendamos ir a una feria, creo que sí. O sea, es lo de siempre, lo que decía Víctor, ¿no? Que si tú no eres capaz de vender o defender tu producto delante de alguien, oye, venderlo por internet es más difícil todavía. Sí. No lo habéis dicho antes, está el físico. Yo vi en Boadilla, en Boadilla hacen muchas mercaditas, muchas historias, y lo ves como poco, el que está vendiendo ve la cara que pone el que va a comprar. Totalmente. Y eso dice mucho, ¿no? Cuando dices el precio y todos son muecas, pues ya sabes que te has pasado. Ese feeling no lo tienes en el canal online, solo ves conversión y a veces no sabes porque, oye, si no genero confianza, si es el producto o que no. Y ahí ves el momento en el que te tuercen la cara. Aquí hay una cosa muy curiosa que nos pasó en Valencia, que nosotros hablamos con todo el mundo y teníamos una señora, no recuerdo el nombre, si escuchas esto, que lo dudo porque el tema online no lo tocamos. Vamos a llamarla Faustina. Faustina. Estaba en el stand, dos están a la derecha nuestro y nosotros hablamos con todo el mundo. Ah, ya sé que dices. Y ella nos dijo, dice, a mí en online se me queda, o sea, soy mayor y voy tarde, pero yo soy capaz de vivir de esto y la tía era capaz, o sea, se sabía todo. Lo que tú decías, la cara del cliente, sabía cuánto vender, tenía fans, o sea, gente que se desplazaba de feria a feria cuando ella iba a Madrid, a Barcelona, cuando tal, solo para ver su producto y hablar con ella y tomarse un café. Entonces, por eso, también nosotros queremos aprender de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, vale, puedes vender mejor o peor en online, pero te das cuenta que hay otra gente que vive con las ferias y que sabe de ventas más que tú a nivel presencial, ¿no? Esa persona defiende un collar de 55 pavos cara a cara con una chica. Hecho de latón. Claro, es como... Y lo venden, ¿eh? Sí, son gente muy... Y qué genialidad, ¿no? Es muy curioso. Hay que, eso hay que aprender. También vemos a mucha gente en los mercados que va, se sienta con el móvil, espera que venga alguien, pues, chicos, para eso no vayas. Porque tú vas a gastar 350, 300 euros que cuesta poner un stand. Para nada. Claro, por lo menos se habla con el que tienes al lado, busca una colaboración, sonríe, guarda el teléfono, no sé. O sea, hay que hacer las cosas bien. Como Dios manda. Luego vosotros habéis hecho otras cosas también bien que a mí al menos me han gustado mucho y que las comentéis un poco por encima porque también son cosas que se pueden experimentar que son como las acciones de co-branding que habéis hecho con Ironhack, con Campus, de generar carteras con una marca vuestra pero marca también de Campus, de quien sea, para generar esa sinergia y esa alianza y en el fondo reforzar vuestra marca también. Eso es. Había dos objetivos con esto, ¿no? Lo contábamos muy bien en un post que animo que la gente lo lea y es si tenemos tres problemas que era uno, necesitamos marca, necesitamos nicho, necesitamos dinero. Entonces, con una re-branderización de Google Campus, una re-branderización de Ironhack, entrábamos en un nicho muy específico que era el mundo de startup, developer, gente que está en nuestra vida, gente que necesita cosas muy funcionales, que está en el mundo del futuro, que encaja con nuestro producto y luego además era pasta porque era un pedido por adelantado con un margen pequeño porque queríamos, realmente era más una acción de marketing de ganar dinero pero nos daba caja, nos daba caja para poder hacer cosas que necesitábamos hacer y nos daba marca. Eran tres cosas perfectas y además sacamos diseños muy chulos con ellos y la gente de Campus y la gente de Ironhack se ha portado súper bien con nosotros y seguimos haciendo re-branderizaciones, vamos a hacer cosas, ya hemos hecho cosas guays que nos han comunicado a lo grande pero estamos haciendo cosas guays y estamos metiéndonos en ese mundo porque es un mundo interesante que nos apetece también vivir que no es e-commerce como tal es oye, tengo un producto te lo re-branderizo re-branderizo y lo vendemos pero joder, que es divertido y además nos mola. Nos encanta y te da la opción de conocer por ejemplo era AdonPayment que es que hicimos una re-branderización para ellos y conoces a gente AdonPayment son los de la Caixa y ellos lo que hacen o sea, nos seguían por el blog entonces te escriben un mail y deciden chicos, podemos hacer re-branderización de vuestra cartera con nuestro logo que te digan eso a un cliente mola mucho entonces sí, sí, claro vamos a negociarlo y lo vemos y además con e-commerce es mucho más porque yo los últimos años he visto mucho por ejemplo la gente de Zacatruz que se hicieron como un e-commerce de juegos de mesa pues ahora ya crean sus propios juegos venden en centros comerciales y cuando hablamos con Sergio Viteri que era el fundador decía es que para mí esto es una marca y el e-commerce es un canal un canal que yo controlo y tal pero se me abren una vez que yo ya tengo una cierta marca se me van abriendo otros canales y una forma de crecer es abrir canales distintos y medios distintos que la gente no se corte que es que ser un e-commerce no es solo vender online no es solo Instagram no es solo Facebook no son redes sociales aquí hay una cosa muy curiosa que nosotros por suerte lo que decíamos consumimos un montón de contenido y contenido de gente que ha montado cosas y claro cuando la pregunta es siempre por ejemplo influencers pues nadie te dice es el único canal sino es otro canal afiliación es otro canal Amazon es otro canal o sea no descuides ninguno de los canales siempre y cuando te pueda traer tráfico a tu marca y pueda hacer crecer tu marca siempre que te compensa a más es mirar oye cuánto me cuesta esto claro eso es entonces es buscar el equilibrio entre un canal y otro porque unos tendrá más inversión por ejemplo nosotros lanzamos afiliación hace siete días el jueves pasado y ya son 32 personas afines totalmente a la marca que es lo que hemos dicho que es una de las condiciones me da igual que tengan 100.000 seguidores o un millón habéis lanzado afiliación perdón que te corte directa ¿no? o veis porque habéis buscado en vuestro blog ponéis un artículo estáis buscando gente que quería recomendar no a través de una red ni nada bueno tenemos nuestro criterio con agencias y marcas que nos a mí sinceramente no me parece justo lo que están haciendo con gente a la que representan y nosotros queríamos darle la vuelta yo por ejemplo soy afiliado a otras marcas lo comentamos con el canal de YouTube yo soy afiliado al canal de Siroco que son gafas de correr y esto no es promo sino es conocimiento volvemos a lo de antes y dije oye Rodado el canal de afiliación de Siroco ahí me presenta cuánta gente entra a través de mis canales y qué porcentaje me llevo de cada uno de los pedidos ¿por qué no hacemos esto minimalism? y tenía todo el sentido del mundo entonces ahora sí que podemos buscar a alguien que tenga bueno pues estamos intercambiando correos con gente que tiene ciento y pico mil seguidores o tal y muchos de ellos te dirán a su agencia también y aquí tiro una piedra pequeñita pequeñita a los influencers es que muchos solo quieren trabajar a fijo y eso es un problema porque quizá no sean rentables si un influencer tiene sesenta mil cien mil seguidores y quiere trabajar a fijo o no quiere trabajar a variable empieza a olerte que la mitad de su comunidad o está comprada o es falsa o cualquier cosa entonces pues tío pues si yo no gano tú no ganas si tú ganas yo gano esto va así y más en e-commerce estamos muy acostumbrados al final el coste de adquisición el coste por venta dice no voy a adelantar yo diez mil euros para no verlo si eres si eres Cristiano Ronaldo claro si eres Cristiano Ronaldo pues obviamente obviamente pero si eres Juanita López que vive en Alicante y se hace fotos en bikini pues tronca no no se nos ha ido de la mano el tema influencer da para mucho yo creo que hace tiempo ya se nos fue de las manos un poquito y ha habido mucha gente que que está volando yo creo pensando que está en otra dimensión pero por ejemplo nosotros nuestro sistema de afiliados creo que tiene mucho sentido porque damos hasta cinco euros por por cada apellido que venga de su link tiene un link personalizado entonces es lo que decíamos si oye si una persona tiene cien seguidores y me trae veinte ventas bueno yo le doy un abrazo y le doy cien euros o le se lo cambio por cupones para nuestra web lo que sea que tiene cien mil seguidores y me traen mil perfecto se está dando cinco mil euros y me da igual y se lo voy a dar y va a comisionar ¿por qué? porque yo he facturado quince mil depende del esfuerzo que meta y se puede saber qué plataforma tecnológica estés utilizando bueno espera Refresion 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 se llama lo bueno que tiene Shopify volvemos a ello es que cualquier cosa que te imagines puede tener un API esa API la pagas nosotros pagaremos este mes con la afiliación cien euros más un poco menos ochenta y nueve creo que es el paquete que hemos cogido o algo así pero te permite tener una red de afiliados con su dashboard personalizado con su tráfico con su link quiero decir ¿se puede hacer mejor? sí pero ¿se puede probar si es viable? también y nosotros probamos todo y muy baratito claro si no sale bien nosotros cortamos dentro de dos meses y hemos perdido 200 euros de puta madre pero bueno si alguien se lo está pensando ya por ir acabando que os estoy robando mucho tiempo yo estoy encantado a mí me encanta la radio y seguro nuestra audiencia todavía más porque estamos hablando de muchas cosas tan giles que se agradecen un montón últimas dos preguntas la primera mira aciertos y fracasos ¿cuáles serían vuestros principales aciertos y fracasos en vuestra experiencia o las cosas que consideréis más reseñables para que alguien aprenda de vuestra experiencia en cosas buenas y en cosas malas vale yo diría que todavía no ha habido ningún fracaso si fracaso como término falla y errores entendiendo como como error a no repetir esto típico esto no lo hagas porque error error a no repetir bueno hemos liado con envíos es que la cuestión es nosotros a mí una frase que me vuelve loco que es tener un cúmulo de fracasos en el proceso hasta conseguir un éxito entre comillas entonces quiero decir nosotros no vemos a lo mejor 5.000 carteras como un éxito pero es un éxito o sea si mañana estamos comiendo oye tío oye tío hemos vendido 5.000 carteras que hay que valorarlo que eso no lo hace cualquiera claro es decir vamos a valorarlo pero si tú te pones a analizar cada día es que posiblemente cada día la hayamos liado hoy por ejemplo nos hemos dado cuenta que todos los pedidos a Portugal están saliendo con pedidos en 24 horas luego estamos perdiendo dinero cada vez que entra un pedido en Portugal y en Sudamérica la liamos porque el transportista nos dijo 15 días sin saber nosotros que entraba el transportista local en la última parte del proceso y eso podría sumar y eso se va otros 15 días entonces claro son problemas que vas solucionando y joder rogado por ejemplo el tema de las campañas es que tiro recojo información si funciona sigo y si no corto o sea cada día es un fallo es un cúmulo de fallos pero eso es casi parte del proceso hay unos fallos que son de oye prueba error prueba error prueba error y donde vas aprendiendo porque cuando no no has hecho algunas cosas pues te las tienes que pegar y a ciertos qué cosas decís oye pues mira esto lo hemos hecho y yo se lo recomendaría a la gente que lo probara al menos porque a nosotros nos ha funcionado particularmente bien el acierto es disparar a todos lados hacerlo todo hacerlo todo 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 hacer apelación hacer contenido hacer twitter hacer facebook hacer instagram hacer reorientación hablar con es decir meternos en amazon hablar ir a mercadillos ir a puntos físicos hablar con grandes almacenes hacerlo yo creo que el gran acierto es hacerlo todo porque hay cosas que no funcionan mejor cosas que no funcionan peor hacerlo todo con un objetivo pricing margen canal de ventas que no se nos pierda esa estructura porque si no al final te pierdes en hacer todo en el proceso te caes por ahí volando exacto entonces hacerlo todo con sentido no todo a la vez para mí el acierto es hacerlo todo hacerlo todo si hay algo especial es yo creo que la logística es decir entender entender que sabemos vender no que sabemos gestionar pedidos y hacer operaciones es decir nosotros no vemos el producto el producto va del proveedor al centro logístico al centro logístico a cualquier punto del mundo nosotros no hay veces que tenemos que decirle a nuestro centro logístico oye enviándonos a una cartera a ver como a ver si ha cambiado el pantone y la estamos liando esta tarde tenemos fotos porque ha cambiado el pantone ha cambiado el pantone en color entonces como oye vamos a ver si para mí es eso hacerlo todo hacerlo en coherencia y entender lo que se te da bien y hacerlo y lo que se te da mal que lo hagan otros y también nosotros hay una cosa muy buena que se juntan o sea y esto no es por tirarnos flores pero es que es cierto o sea desde mi bagaje yo llevo montando webs cuatro años y muchos de ellos son e-commerce de logística sé bastante porque yo he estado integrado en el centro logístico que tenemos sé lo suficiente o para que alguien pueda recibir su pedido ojo no sé todo lo que sabe el centro logístico por algo subcontrato a alguien que hace va a hacer las cosas mejor que yo y Rodado lleva montando cosas desde los 15 años entonces y él lo dice y dice bueno tengo la capacidad que igual que te vendo aplicaciones móviles como application te puedo vender carteras y quizá mañana estamos vendiendo mochilas o no sé a lo mejor vendemos zapatillas y nos damos un golpe no lo sé o sea tampoco lo sabemos pero una vez que él por ejemplo tiene los canales tiene los contactos uno de nosotros tiene el conocimiento intenta buscar esa sinergia si estás con alguien o si estás solo además de que nosotros somos bastante hiperactivos y quedamos con la séptima metida todo el rato que eso es un hecho porque aquí no no hemos parado en ningún momento ni cuando estamos de viaje o sea siempre estamos trabajando pensando en cosas si vas a buscar a alguien que sea complementario y que tenga las miras como tú que digas oye hoy corto ya está sábado el sábado no trabajes o sábado sí o ese sábado hay algo importante y te va a ocurrir pero que sean complementarios que si una parte sabe mucho de algo que se vaya por la otra aprender porque eso sí que es muy importante al final generas más conocimiento acumulado también puede haber una visión crítica del uno al otro del otro al uno te complementas pero yo sí que veo muy importante lo que has dicho de que haya como la misma marcha yo que he tenido en varios proyectos cuando la marcha es distinta hay problemas fijo porque un día uno de los dos se queda atrás y a ti te toca las pelotas la marcha y el idioma hay que hablar el mismo idioma no el idioma sino inglés castellano hablar en los mismos términos es que si no se me va a decirlo y me dice importante si alguien nos está escuchando y está empezando a montar un e-commerce o ya le haya montado y está diciendo ah socorro montar un e-commerce y vender no es complicado lo que es complicado es hacerlo rentable que haya margen que no se te vaya el coste adquisitivo a lo loco que el envío sea coherente y se lo cobres no se lo cobre es decir vender todo el mundo sabe vender porque tú pones las carteras a 5 euros y coste de envío un euro y lo subes a Instagram y te van a llover pedidos a todo rato la movida está en hacer todo esto rentable que es lo complicado lo digo para que la gente no pierda el foco que vender mola y si eres Wallapop y vas a levantar rondas y es un tema más de marca de volúmenes de números ok tira por ahí pero si eres un negocio normal y corriente como el nuestro la rentabilidad es clave es el centro y otra cosa que hemos hecho muy bien volviendo a la pregunta antes son gastos fijos o sea nosotros medimos hasta el céntimo y esto viene del principio o sea no es y bueno antes hemos dicho a la coña no sobra el dinero o no sé qué o hemos dicho lo del dinero es mentira o sea nosotros medimos hasta el céntimo que se gasta entonces igual que empezamos con un wordpress gastando 80 euritos por servidores y dominio y una plantilla que ya está abusada en otro proyecto esto es igual o sea ahora invertimos x miles en carteras porque vamos a intentar sacar un retorno pero medimos cada céntimo o sea ya sea publi ya sea una feria ya sea los gastos bueno fuimos a Valencia y te quedas un Airbnb e intentas comer algo no te vas a un restaurante de cinco estrellas ni nada de lujo entonces es tu dinero se nota cuando es tu dinero y dices a mí me pasa es decir yo en mi puta vida he utilizado la tarjeta de empresa para pagar un parking aunque fuera o nada pero son gilipollas porque la empresa la he montado yo y al final digo bueno aunque ahí tenga inversores partíse dinero mío me lo pago yo que yo creo es muy importante mantenerse con los pies en el suelo y ser normal ahí volvemos al idioma nuestro ninguno de los dos dice no bueno si nos pagamos una fiesta perfecto de hecho el inicio de la empresa es porque queríamos comprarnos unos tickets para Burning Man era la primera tontería que dijimos el principio y el fin claro esa idea se quedó por ahí posiblemente algún día vayamos a Burning Man no lo sé pero era la tontería de bah hacemos esto y nos sacamos dinero para unos tickets para Burning Man y cuando teníamos dinero para los tickets para Burning Man capitalizamos la empresa en vez de comprar los tickets para Burning Man pero pero la idea era esa era un juego y ahora el juego es una empresa es una empresa que es más o menos rentable en función de de lo que invirtamos y y bueno está muy divertido estáis y pues ya para acabar futuro próximo como veis ya habéis dicho cosas habéis hablado aquí de mochila habéis hablado pero como ves Minimales Brand de aquí a un añito yo digo así que he rodado que no es solo producto sino que es un servicio y metes tú la pullita de a ver tenemos el objetivo de formación a vosotros nos gusta nos gusta formar aquí hay aquí hay una cosa un poco chunga y un poco filosófica que a lo mejor ya estoy subjetivadísimo y lo digo constantemente pero me parece importante decirlo aquí y es a Pepe y a mí no nos gusta el mundo este en el que vivimos es muy sencillo y montamos cosas y no trabajamos para otro Pepe y yo podríamos estar trabajando para las telefónicas ganar pasta gastárnosla ya lo hemos hecho y entonces no nos gusta este mundo y entendemos que hay mucha gente así mucha gente así y a mí me da pena porque vas viendo en las empresas a zombies que no son felices entonces necesitamos rodarnos a esa gente para ayudarles no en plan superhéroes los vamos a sacar de esta vida no es oye vamos a intentar ayudarte a que tengas el control de tu vida que realmente seas libre a que hagas algo que te motiva y te ilusiona que es muy fácil ser feliz no necesitar tanto es ser rápido entonces por un lado estamos buscando una marca que el objetivo al final es que tengas libertad comprando productos es decir cómprate una cartera o cómprate una camiseta o cómprate una mochila promueve nuestra marca porque es la realidad el minimalismo la libertad el no necesidad pero realmente la base de todo esto está en que hemos ayudado a la gente a través de formación ya serán cursos ya serán eventos ya serán lo que salga y lo siguiente que venga a que esa gente realmente tenga conocimiento o formación sepa lo que puede hacer que tenga herramientas para ser libre y estamos muy ilusionados porque eso es un es algo muy motivante dar a la gente herramientas para que sea libre en su vida es la pera bueno ya estamos montando hay una cosa muy bonita que podemos hacer que es dar en el e-commerce en mano o sea ya hemos montado varios e-commerce de darles el branding hecho la web hecha Shopify todo montado integrado con nuestro centro logístico luego le das la llave y lo que tienes que hacer es coger el canal y si no consigue el canal pues le enseñamos a vender también claro entonces no es solo un servicio sino que nos ha abierto las puertas a oye sabemos vender sabemos hacer esto más o menos bien tampoco somos genios volvemos a ver antes pero nos puede abrir las puertas para muchas cosas más entonces ¿por qué no intentar que otra gente pueda hacer lo mismo? que al final es muy bonito pero decíamos antes yo estoy muy cansado de recuerdo gente con bajas por depresión con 60.000 euros ganándolo en telefónica y yo me veía allí y digo yo no puedo ser esta persona o sea si aguanto aquí dos años más me pego un tiro y rodado me conozco de esa época además y yo creo que soy otra persona totalmente diferente entonces ¿por qué vivir así? si a lo mejor puedes vivir de otra forma entonces si eso es un e-commerce y ese e-commerce te da 600 euros al mes y tú eres feliz vendiendo pelotas de voleibol y tienes un equipo de voleibol y gestionas ahí los entrenamientos pues ¿por qué no? ¿sabes? o tienes imagínate das clase de yoga o tienes un centro de fisioterapeuta y eres capaz de vender mantas de yoga o manta de tal que hay gente que nos contacta para este tipo de cosas como vamos a hacerlo tal pues ¿por qué? a lo mejor no si es que lo primero es planteárselo y luego ya ir viendo la forma de hacerlo pues si alguien de la audiencia se lo está planteando y tiene dudas todavía pondremos aquí la información de contacto de estos cracks para que os contacten habrá algo gordo que se suscriban a Newsletter porque en octubre septiembre-octubre yo creo que habrá algo gordo bien bien haremos eco cuando algo han dicho por aquí pero cuando cuando llegue el momento damos la nota Pepe, Víctor muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros gracias a ti tío por darnos este canal esta visibilidad y se nota realmente en los ojos que es fan así que aplausos o podemos intentar regalarle una cartera claro voy a aprovechar pero se lo decía yo compro una que por donde estamos en la oficina está muy chungo de encontrar muchos mensajeros se pierden pero ya hasta que no llegue no paro llegará y llegará y si no está la Paula ahí gestionando claro que sí aprovechamos para si algún cliente que nos esté escuchando que eso que nos atiborra preguntas nosotros encantados bienvenidas sean aprovecharlos que aparte cuando están hablando lo mismo se le vea cara de ilusión en todo lo que hacen y bueno eso ayuda y os pueden ayudar un montón está muy divertido pues muchísimas gracias a vosotros si te gusta si te gusta nuestro podcast dale a like en iTunes en iVoox o en el canal a través del cual nos estés escuchando también puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital toda esta información en nuestra página web en punto digital en punto digital espero que hayáis disfrutado el programa de hoy tanto como lo he disfrutado yo mientras lo grababa con Víctor y con Pepe la verdad que bueno además de disfrutarlo he aprendido mucho que siempre se aprende con gente tan tan apasionada con lo suyo y con tanta experiencia como os decía espero que lo hayáis disfrutado y como siempre la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo Chau!